amigos que se han conectado y la verdad es que bastante animada la gente muchos comentarios y siguiendo con muchas ganas este encuentro que bueno ya sabemos que está desequilibrado pero bueno no hay que confiarse no hay que confiarse no tengo cuidado porque obviamente tengo mucha ventaja pero es un blitz en un blitz puede pasar cualquier cosa de hecho por ejemplo si alguno quiere ver algún blitz así medio llamativo pueden ver uno por ejemplo que le ganó karsen adreye que para empezar la primer jugada que hizo fue sí fue caballo h3 a vuestras para que tengas una vida dijo bueno adribe le juego cualquier cosa porque sí 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 pero claro obviamente para que muy bueno porque jugará más o menos como yo pero bueno sí 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 estos no molestan sí sí no si es que además karsen a veces se ha llevado algún susto por estas jugadas que es que cárcel en blitz es buenísimo pero si alguna vez es exagera sí 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 yo recuerdo una anécdota que contaba casparoff una vez que utilizó una una novedad en un torneo no recuerdo cuál era contra un jugador de 2 500 y pico y luego en los comentarios en la rueda de prensa dijo qué pena haber tenido que utilizar esta novedad contra un jugador tan flojo sí 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 es que muchas veces igual por ejemplo yo creo que en el caso de los jugadores que son muy fuertes no pero por ejemplo cuando es un jugador que ya es como campeón del mundo y ese tipo de cosas sí es muy difícil que tenga un que no sea un poco con el ego más grande y eso al ser como el mejor del mundo también sí 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 es verdad bueno al esto parece que se ha acabado y ahora sí y bueno no sé si me reta alguien más o no tenemos tenemos algunos contra david si tenemos algún espectador que también es alumno que es roberto gl por ejemplo roberto gl que le veo abajo es alumno también a ver si si alguien se hace se anima si se atreve acá ahora vamos a otra más jl merci vamos allá a ver si mueve pero no mueve no sé qué pasó no mueve no me cayó no pasó nada no no estoy ahora movió ahora movió vamos a esa defensa francesa variante cada vez con el cabasito sólido porque ss estoy viendo muchos alumnos también que están entrando ya ajedrez cardinal blas de lezo david t jorge también un jugador que le gusta mucho pues bueno estar ahora ahí en la cresta de la ola está subiendo mucho el o la verdad sí jorge está está muy fuerte le mandamos un saludo desde aquí es de madrid de españa es un jugador digamos con un nivel intermedio pero que bueno va a buen ritmo con la academia y con los cursos así que bueno muy teórico todo esto parece o si es más o menos dentro de lo normal y bueno digamos que entonces porque sería uno de los representantes digamos si jorge a ver si bueno ahí hay varios hay varios ches y guitar también está entrando bueno bueno esto veo gente veo que elegido una variante ahí con el roque corto yo creo que hay a veces opciones que se puede jugar incluso g5 hay verdad ahí en plan fantasía no hay ahora ya 5 y eso ahora ya no porque ya se enroco y ahora voy a tirar con un h4 y intentar darle mate o bueno si él se defiende me ganará más o menos por ahí la lucha sí 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 bueno recordar espero que no se defienda para que después no digan quién es el que está jugando acá o qué pasó pero bueno ya veremos bueno recordar que en blitz sobre todo yo creo que muchas veces he pensado también pero en blitz es mucho más difícil defenderse porque digamos en general para defenderse bien uno necesita jugar con cierta precisión sí y entonces en blitz siempre el que defiende tiene más problemas no no hay además el mérito que además tú estás aquí hablando conmigo retransmitiendo que de alguna manera también te estoy distrayendo o sea que también hay el nivel baja o sea que no estás al 100% hecho yo nunca lo hice digamos y bueno varios amigos y dan retransmisiones varios de varios países diferentes dan retransmisiones y eso y me comentaban ese detalle uno cree que va a ser más o menos lo mismo pero otra vez de hecho otro está medio enojado porque porque era un torneo así por equipos en internet y uno se había enojado con el otro porque le dijo te pusiste a hablar con la gente mientras estábamos ahí todo eso y uno termina empeorando y bueno y le fue re mal digamos no entonces los otros estaban enojados por hicieron todos retransmitiendo mientras estaba jugando y jugaste horrible es bueno así que vamos a ver espero no bajar tanto para que la gente bueno diga al final tiene el ranking de más o cosas así ya 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 bueno recordaros a todos que estamos hasta las estaremos hasta las 10 y media una hora y media de partidas con sandro mareco recordaros el mejor jugador de argentina número 120 de 122 aproximadamente si no me equivoco del mundo y puede ser normalmente cambia así a veces si veo que va por poco punto de diferencia hay un poco más un poco menos de ranking pero sí sí hasta yo creo que el mes pasado así estaba dentro de los 100 mejores va cambiando es verdad cada mes ahora con él lo va cambiando y por poco punto de diferencia cambia varios puestos en general si no sé ahora veremos acá pero bueno teniendo bastante sólido así que sí 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 le estoy viendo que está bueno vamos a empezar a bueno poco para adelante a ver qué pasa empiezan las operaciones ahí en el flanco de rey empieza a dar un poco de miedo entonces acá y quiero ver ahora si consigo molestar bueno amigos un lujo tener a sandro mareco además súper humilde jugando con nosotros jugadores amateur un jugador de la élite del ajedrez aquí desde argentina yo desde españa para todo el mundo y si se le escapa algo yo de momento no veo nada yo creo o si se les va algo sí 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 muy duro ese alfil por h h6 vamos a ver a ver qué tiene pensado contra eso y espero que nada porque si no quedó un poco raro pero bueno hay gente también muy animosa y en el chat del espectador en roberto un amigo de la academia no no me los conozco a todos porque somos cientos ya de alumnos y es complicado pero algunos sí que me suenan roberto gl por ejemplo un saludo también para él y bueno intentando revolverse en el centro si me reaccionó bien en el centro está bien la jugada que hizo para tener que tener cierto cuidado acá y capturó ahí a ver qué podemos hacer acá bueno vamos a hacer la más la más tímida porque como es un blitz no quiero hacer nada demasiado fantasioso y después colgarme demasiado arriesgado en paz bueno bueno es una fija 4 ahí pero está vibrante la partida bueno está ya un poco no me quiere dejar tranquilo no respetan los galones no respetan a los profesores esto nadie respeta nada aquí qué bueno y ahí empieza a ser la típica frase de los tiempos de antes cuando respetaban a los profesores sí sí no no pero esto ya ahora ya con internet aquí 25 acá y me quiere armarte y bueno ya está bueno está bastante activo cada cuidado por qué acá acá y muy divertida esta experiencia es la primera vez que por ejemplo si hago dama c3 estaba pensando escucha el audio él también y yo no creo que esté conectado yo creo que no lo está escuchando entonces bueno por la duda hay más muy incisivo y si hay que tratar de se rendió se rendió a esa posición si yo jugaba estaba pensando en dama c3 pero pensé que que puede haber alfil f3 y contra torre 1 dama h3 y si le hago hay alguna cosa tengo problema porque tengo el mate en h1 no tengo como defenderme entonces y que bueno mejor alfil g6 para controlar la casilla f3 sí sí me vamos a ver acá hay otros retos otro reto me están diciendo me están diciendo me están diciendo me están diciendo desde youtube que hable mucho contigo para distraerte aquí ahí está y bueno vamos a ver ahí espero que no me detraigan tanto no voy a estar un poco callado ya estaba por dejar que entre una fila en f3 y ahí se iba a complicar o feo bueno está jugando ahora con javi xavi en el alumno también de stud1members acá normalmente se juega de 6 y es interesante esto creo que lo dicen variante tango pero vamos a ver que me juega si me juega de 6 voy a tener que tener cuidado de 5 bueno acá yo creo que estoy un poco mejor porque ahora voy a tomar el centro más rápido sí le tomo el centro más rápido pero tengo que tener cierto cuidado porque cuando expandí el centro siempre puede haber algún truco vamos a ver que juega acá si nos está diciendo ricardo que también es de la academia si ahora podrás jugar también le voy a contestar tú sigue a lo tuyo sandro no te quiero distraer dale 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 si no hay problema digamos lo importante que acá bueno hay que avanzar ahí está ahí alfil por y ahora bueno como es un blitz y estoy agresivo como es que oh que bonito ese le tiraron de la estructura pero para cual activa y ahora es fecuano oh que bonito que ideas eh me ha gustado mucho ese vamos a empujar acá y ahora veremos que pasa bueno como es blitz quiero empujar y ahí está y ahora acá tengo un truquito me parece a ver si si vamos oh ah ahí está y bueno ahora gané material y tengo que tener cuidado no más que él no se active mucho pero ahora voy a sacar las piezas y debería estar con ventaja ganadora pero como es un blitz siempre hay que tener cuidado porque la posibilidad de colgarse siempre es mucho mayor en un peso te diría que debería ganar tranquilo acá pero bueno el blitz debería ganar pero por las dudas hay que tener cuidado está bien y ahora vamos a empujar de nuevo acá por por si me preguntan me preguntan si se si se puede si se está retransmitiendo en youtube se está retransmitiendo porque hay jugadores que están directamente en liches otros que están en youtube pero que sepáis que sí claro que estamos en directo ahora mismo lo podéis estar bueno vamos a seguir empujando un poco o no si si totales blitz vale vamos ahí está y ahora tratar de activar un poco las piezas siempre es importante esto mantener la actividad de las piezas entonces F5 porque ahora quiero golpear la estructura porque hay un punto de contacto en G6 y ahora si me hace G por F5 creo que tengo torre G1 y tiene problemas con el alfil de G7 en roca pero va a ser muy arreglado porque va a quedar abierto si bien no pierde material directo me parece que va a ser una posición muy incómoda así porque ahora hago peor por y bueno me gusta para mí tengo mucho ataque se da mucho miedo vamos vamos empujando empujando mucho ahí eh Sandro y tengo empujar tengo empujar para para ver a ver qué pasa acá tiene algunos problemas acá debo tener ventaja ya ganadora si no hago nada muy raro no me vuelvo a nada extraño debería poder doblarnos las torres ahí está ahora doblamos las torres eso ya y ya el ataque va a ser decisivo está listo para sentencia le hago torres por G7 y ya caer en la posición puede ser que esté prácticamente para abandonar mi rebara claro vamos a ver vamos a ver qué hace Japsch 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 es un alumno super activo en la academia le mandamos un saludo también y si y bueno quiere luchar quiere luchar un poco más ahora vamos a sumar más gente al ataque toma vamos ese alfil ahí a D4 eso es definitivo ahora sí ahora ahora sí me parece que ya no tiene chance de luchar prácticamente porque no no hack sí era la que esperaba para defender con torre para no perder la dama pero el problema es que voy a seguir teniendo mucho material de ventaja y ataque claro sí aunque se defienda con torre ahí en F7 lo que sea pero no me gustaría estar en la piel del negro la verdad y no así que ahora veremos tiene unos problemitas y tiene menos tiempo toma uuuh y el mate está llegada bueno vamos a jugar la variante comercial uuuh esa gustándose que burro acá tenía mate en una y no lo vi tenía torre G6 gustándose desaprobado el entrenador sí 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 vamos a bajar ahí los puntos de los igual está mucha ventaja también pero desaprobé sí sí es verdad ahora si me come le hago mate ahora sí ahora sí una vez se perdona una vez se perdona pero dos ya no ahí está bueno ahora vamos a ver acá un poquito vamos a ver cuánta gente tenemos tenemos 84 personas que están en directo recordaros a todos bueno más toda la gente que está en liches recordaros a todos que si os dais de alta en la academia durante esta retransmisión os lleváis gratis nuestro curso de gran maestro dominio raíz sobre la siciliana valorado en casi 3 30 euros o nuestro libro el método Zutwan vale nueva partida el método Zutwan para 2.112 esa está peligroso sí uuuh este bueno pero bueno bueno al estilo Carlsen al estilo Carlsen a ver vamos a ver bueno bueno esto se merece un castigo esa jugada yo creo eh y espero que sí pero no sé eh se merece voy a jugar tranquilo acá es nada extravagante porque igual ahora ya está normal jugando y no pasa nada jugando con la psicología eh eh con la provocación bueno voy a jugar sólido no pasa nada bueno acá y bueno la posición es normal obviamente al haber jugado con A3 y C3 y todo eso es como se habría jugado de negras casi el pero no tiene nada de malo la posición bueno vamos a reaccionar un poco en el centro para para hacer simulación de actividad ajá y bueno y acá está sólido no tiene mayores problemas pero bueno entonces vamos a sacar un poco la pieza muy bien tenemos eh nos están comentando algunos en el chat del espectador algunos alumnos que están ahí a la espera ahora seguiremos en cuanto cuando acabamos esta partida a ver si podemos incorporar a Jorge o a Roberto o a Leather Weapon a Leather Weapon o como se diga Weapon eh nuestro amigo Ricardo de Perú si no recuerdo mal y... muy sólido eh muy sólido eh muy sólido sí se plantó ahí sólido y no me quiere dejar pasar ahora bueno ese es un un alfil ahí me gusta ese alfil sí esta posición igual debe ser equilibrada porque no tengo mucho para hacer tampoco tan fantástico y bueno ahí está ahora alfil por y a tratar de amonestar y bueno y bueno vamos a jugar un poquito para adelante o no no sé la verdad tengo mis dudas bueno vamos sí señor aprovechando la ventaja de espacio intentando pues bueno ganar más espacio ¿no? para que esas piezas puedan jugar por detrás sí igual la posición es sólida porque es similar a una semislava este tipo de posición sí mmm bueno vamos a jugar para adelante total es un blitz sí señor y si pierdo pierdo vamos muy bien para un poco de actividad muy bien B4 está interesante B4 bueno y ahora a ver que hacemos con ese alfil bueno vamos a mantener acá un poco las piezas con idea de mantener un poco de presión sobre sobre el caballo de D4 para que él no consiga jugar C4 tan fácilmente mhm mhm de cualquier manera en esta posición no creo tener ventaja ni nada parecido hizo caballo B3 se supone que para meter un C4 mhm mhm y bueno está bastante sólida la verdad sí muy fuerte ahí ese caballo sí como lo vamos a jugar acá bueno ahora tratar de presionar un poco por acá pero pero pienso que la pasión de él está totalmente jugable y ahora que sería la idea presionar en C3 o buscar algo por el flanco de rey bueno intento a veces presionar en C3 o bueno el tema es que no está tan fácil crear acá algo activo así que bueno vamos a intentar un poquito por acá a ver oh muy bonito ese H5 y si ahora me gustó no me cree nada y bueno esperemos un poquito acá a ver oh muy bien bueno ya empezamos a ver las primeras debilidades ahí en el flanco de rey eh sí bueno ahora vamos a intentar atacar un poco por acá a ver qué pasa ahí puede haber una posible pero ahí está peligrosa la posición todavía no hay nada claro ahora quiero que se quiera un H4 bueno parece que una jugada de respeto ahí eh ese dama C1 y H4 acá ah sólido muy sólido bueno bueno sí está jugando bien eh quiero decir que de momento todo muy equilibrado muy sólido de la verdad acá y y y no está nada fácil esta posición eh bueno sí por claro pero acá está realmente muy muy sólido mi rival una roca nos faltan nos faltan nos faltan piezas a lo mejor ahí en el flanco de rey faltan piezas sí para intentar algo bueno vamos a ver pero fue interesante el plan que me hizo bueno me ha mandado Herminio Herminio me ha mandado un whatsapp para decirnos que nos está viendo también nos manda un saludo nosotros a él también bueno acá me reaccionó bien en el centro acá bueno la posición está compleja sí 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 por qué bueno una idea que me hubiera gustado es poder cambiar ese ese caballo por mi alfil pero para llevar un caballo ahí a f3 pero no no es posible claro te renueva la captura con el caballo bueno sí realmente está complicada la posición acá acá no sé quién está mejor porque este f5 mío es un poco arreglado porque ahora también mi rey f5 una jugada muy de blitz no es f5 quizá en un ajedrez clásico había que pensárselo un poco más sí 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 pero bueno en blitz tengo que empujar un poco porque si no acá bueno sólido bueno a ver ahora vamos a tratar de molestarlo un poco las piezas como hacemos hacemos por ejemplo si no está nada fácil acá molestarlo bien eh bueno en tiempo estamos también muy equilibrados el tiempo uno un minuto está todo equilibrado en la posición el tiempo si esto es casi ya ajedrez bala eh un minuto para cada uno sí y bueno vamos a intentar ahora a ver qué pasa acá va a molestar un poco a ver si consigo crearle algún problema molesta toca la torre el caballo está detrás a ver que cómo se defiende pero bueno muy resistente eh w78 muy resistente me está gustando mucho esta partida y si ahora hay que el juego sólido de la apertura pero como te digo al ir de blanca nunca hay mayores problemas bueno ahora voy a molestar un poquito más las piezas a ver qué se puede hacer acá ajá está peligrosa la partida eh está la partida tensa acá que puedan decir eh bueno bueno a ver 22 segundos para el blanco bueno ahí está vamos a presionar un poco también ahí pero ahora tengo la pieza más activa yo estaba mirando en caballo de 4 caballo de 5 y puede tener un caballo por f5 ahí pero me parece que llego con un par de trucos me parece a ver caballo acá ah ya lo estoy viendo eh me parece que estoy viendo la idea hay que ver igual caballo por f5 torre por ahí o también hay un dama por d2 pero bueno acá ahora le como acá esta es la más sólida acá me siento sólido dama por y amenazo varias cosas sí sí y ahora le voy a empujar bueno a ver dama d3 o hago e3 sí e3 hago e3 porque blitz tiene que funcionar sí tiene buena pinta ese 3 y creamos unos problemas jaque y ahora y ahora dónde vas y ahora bueno el blanco defendiéndose en el incremento y bueno vamos por acá uuuh 2 segundos 1 2 segundos 1 2 segundos todavía llega oh doblete ya está material ahora sí yo creo que ahora sí mira a ver si podemos retar ahora por ejemplo a jorge o a jadrez cardinal o una partida muy dura ahora vamos a jugar acá con jorge sí jorge estaba ya hace un ratito sí vamos allá jorge jorge ya digo lleva ya un tiempo en la academia y muy ilusionado y un jugador muy activo también eh jugador de nivel intermedio este alfile 2 que me hizo creo que es un poquito impreciso por esta jugada que se jugó en un match de fischer con petrosian de hecho fischer le ganó una partida muy buena pero es un poquito tampoco es tan terrible de hecho hay algunos que han jugado líneas con e3 normales creo que hay una partida wonderland algunos jugadores que metió un caballo h4 en una variante que no me acuerdo si fue de 3 y 5 de 4 y algo así pero vamos a ver acá hay que jugar con cuidado esto se supone que es ligera ventaja para negro es un poquito más sólido todo pero todo eso siempre es un poco en teoría digamos no porque después hay que jugar él está jugando una larsen así digamos a piñón todo muy siguiendo o sea sin tener demasiado en cuenta la jugada está un poco del negro pero claro ahora a ver a ver qué sucede no hay que ahora hay que empezar ya a jugar sí y ahora acá esta ahora queda una estructura parecida a una francesa en realidad acá sí porque ahora voy a hacer f5 y bueno él me tendría que reaccionar con c4 y y bueno pues para para atrás ahí está normal porque puede después evolucionar el caballo sí justamente eso es lo que pensaba bien bueno jugando según y según anticipa sandro mareco no está mal eh jorge ahí está jorge vamos a tener que tener cuidado ahí está bueno ahora voy a meter las piezas activas acá como siempre en blitz sobre todo eso suele favorecer bastante activar las piezas y bueno ahora yo creo que debo estar un poquito mejor acá pero bueno a ver qué hacemos vamos a enrocar acá porque bueno tan alegre ya demasiado si sigo empujando porque me va a terminar castigando demasiado optimista si jajaja bueno pensando ahora un minuto cincuenta segundos vamos hay que apretarlo con el tiempo también un poco Sandro no ha gastado seis segundos nada más o bueno más los que haya ganado ahí de incremento por ahora fueron jugadas naturales pero bueno acá ya empezó a ponerse interesante bueno vamos a jugar acá posición de peón de dama aislado vamos a ver el tratamiento de los dos jugadores si igual acá bueno estaba interesante y ahora bueno vamos a jugar un poquito acá para ya controlar la columna d y bueno ahora salgo de la columna para poder tener algún posible ataque alguna idea y que él no tenga un caballo de 5 tan fácil y bueno y si él me deja le voy a hacer me está escuchando o no porque si me escucha jorge no te escucha no te escucha jajaja es como que le estoy diciendo la jugada que voy a hacer pero no yo creo que no te escucha no sé bueno no lo sé pero estará tan pendiente de la partida que yo creo que no le dará tiempo a todo hay que ver acá lo voy a intentar atacar ah sólido se vino se vino para atrás pero bueno ahora vamos para adelante bueno algunos alumnos dicen que quieren jugar y tal recordaros a todos que estamos dando prioridad a aquellos alumnos que se han inscrito que dijimos que había que inscribirse porque somos cientos de alumnos y no podemos jugar 300 o 400 personas en muy poco tiempo es imposible por eso tenemos que llevar un orden habrá más habrá más porque yo creo que la actividad está siendo súper interesante y divertida lo haremos más veces siempre que podamos contar con la agenda de sandro acá estoy pensando en un caballo c3 para él pero me parece que tengo un torre g5 medio mágico porque a d5 creo que tengo torre porque 2 rey por y f3 estoy mirando eso pero bueno ahora acá acá y bueno a ver y bueno vamos a atacar por acá esto tiene que funcionar eso sí tiene por intuición tiene muy buena pinta esa jugada sí pero bueno siempre hay que tener cierto cuidado ah sólido la roca porque oh sí sí no quiere la roca este rock no quiere no quiere abrir huecos ahí eh tiene miedo también bueno para acá ni sólido siempre si no no se arriesga a abrir ahí el enroque tiene muy poco tiempo también y bueno sabe que vamos ahí estamos perdiendo la dama algo habrá que hacer está aguantando sólido igual por la dama y ahora veremos pero acá todavía está aguantando bien eh pero bueno a ver está bastante sólido la verdad porque acá obviamente está un poco peor pero todavía no hay nada que vea conclusivo bueno sacar Sandro pensando eh pensando mucho esta jugada no lo veo todavía porque no quiere dejar las piezas, algunas piezas sueltas y sí 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 tres, cinco bueno de momento material equilibrado de momento vamos a sacar un poco de piezas acá y dejar ahí ahora presionar el peón por acá cambiando el alfil de diagonal a ver que especulando ahí contra ese peón de D4 y sí, ahora bueno, entonces ahora salimos acá y vamos a presionar el peón es la idea, la idea es molestar el peón y a ver, ahora creo que puedo, a ver sí, vamos a ver venía jugando más sólido pero ahora esa es muy dura eh, esa es muy dura esa es muy dura, se le escapó a Jorge bueno, a ver si podemos jugar contra todos los de nuestros amigos contra Asdrubal, por ejemplo, que tenemos ahí Asdrubal esperando yo lo veo a Asdrubal tenemos no sé, no sé cómo retar bien en la página la verdad a ver, a ver que decí de Ah, bueno, a lo mejor te está o retarle vosotros y quiera vaya eligiendo también tenemos a Brocas en la estré buena sí, retando tenemos a Ablas de Letto también a Dabu Feroz con Alferes acá que me retó Alferes también, es otro amigo otro alumno de la academia Pedri, sí, no recuerdo mal jugando vamos a ver eh SD4 Son todos jugadores sólidos en la academia, por lo que veo Sí, sí, ahí, bueno En la academia de la roca Intentamos inculcar Que La gente no pierda demasiadas piezas Bueno, vamos a un Londres, ¿no? Parece esto Sí, sí, es un Londres acá Y bueno, eso está bien, normalmente es lo típico Vamos a ver ahora el tratamiento Acá y bueno Y al Férez Son todos sólidos los de la academia, ya descubrí Que es la academia más sólida de España Bueno, de España y del mundo Porque hay muchos argentinos hoy jugando ¿Ah, sí? Sí, sí, tenemos El mayor número de alumnos es de España Pero el segundo de Argentina y de México Así que hay bastantes Amigos de Argentina y de México Bueno, veremos Ahora voy a tratar de jugar activo acá Jugando al toque al Férez Sí, está Está interesante, la verdad Acá no está nada fácil Porque bueno Vamos a jugar un poco Activo Y veremos ahí En qué queda Acá, ahora Medio arriesgada esa jugada Pero bueno Estamos intentando Sí, al Férez jugó bien Y sólido Todos sólidos Y ahora vamos para él Vamos Vamos a intentar Bueno, aprovechamos Para recordar Que todos aquellos Que os deis en de alta En la academia Durante esta retransmisión Tendréis un regalo Un curso valorado En 30 euros Sobre la siciliana Del gran maestro Herminio Raiz O nuestro libro El método Zutwan En PDF Así que aprovechar Bueno Ahí Interesante Esa la verdad Sí, sí, sí Está intentando Porque acá Si le como el peón De 4 Él me come ahí Bueno Vamos a Intentar Pon un poco más dinámico Y acá Pero sí Tiene ese hack Que esa era la molesta Bien Y bueno Voy a volver Volvemos Los 3 6 Y bueno Vamos a jugar un poco Equilibrio de material Aunque bueno Ahora parece que ese caballo Consigue cierta actividad Ahí en el centro Sí Y bueno Pero igual De cualquier manera Está Está muy peligrosa La posición Bueno Vamos a ver Jugada 22 Tiene mucha sensación Acá Mi rival Porque acá Bueno Y bueno Vamos a comer allá Vamos a comer ese caballo Tomá Uh No me tiene respeto No, 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 no Y parece buena De hecho La jugada que me hizo Muy molesta Sí, muy molesta Sí Juego especulativo Agresivo Ahí Pero muy buena Parece la jugada Tiene buena pinta Vamos a ver Tiene buena porque Bueno Tiene varios temas ahora Y bueno Acá si Como la calidad Él va a tener mucho ataque Está Bastante molesto esto Si da miedo Si da miedo comerse esa torre Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver El cálculo Ahí Ahora está Está complicado Acá A ver Vamos a tener que jugar Sólido Sólido Y decirle Bueno La verdad es que Bueno Siempre Tendría que haber jugado Sólido Tal vez Sí Sandro pensando mucho Está jugada Por debajo en el reloj 1.40 Sí, sí Está difícil acá A ver Bueno Vamos a jugar Acá ahora Alfil Alfil C8 Sí Hay que tener un poco La defensa ahora Porque bueno Me están atacando mucho Mirando también la casilla F5 Imagino Y sí Ahora Veremos Pero Pero sí Está Interesante Está interesante La verdad Sí Y bueno Y ahora Vamos a volver un poco Acá Porque Está una partida Muy compleja Esta Equilibrio Está muy aquí O mi rival Y ahí No me cree nada Y me ataca No para atacarme F4 No respeta No respeta nada Estoy jugando contra Caparón No me tiene ningún tipo De respeto Me dice A ver Cómo vamos de material Bueno Pieza arriba Por parte de Sandro Un rey ahí En una situación complicada Bueno Nos dicen que hay partido También de fútbol Argentina contra Chile 2-0 Va ganando Argentina Así que enhorabuena A los amigos argentinos Tomá Ahí Bueno y ahora Y ahora ¿Qué ha pasado aquí? Para jugar sólido ¿Qué ha pasado aquí? Salimos ahí amenazando Oh es verdad Sí Argentina va ganando Sí 2-0 Va ganando Argentina Contra Chile Lo vi demasiado agresivo Bueno Sí Sí Me asusta Hay que simplificar esto Con ventaja Y bueno Hubo respeto Al final Mucho ataque Muy bien Muy bonito Muy bien Tenemos Muy agresivo Asdrubal Asdrubal Empezó con el Londres Pero me engañó Después empezó a empujar Todas las piezas Y dije Juegar sólido Y después Con el sol Y ya nada Y me empezó a empujar Todas las piezas Bueno Asdrubal Otro alumno De la Academia De México Es de México Se llama Asdrubal Barça Y es de México Y que bueno Es de Barcelona Es de México Y bueno A ver A ver que nos tienen preparados Nuestros amigos mexicanos Ahí está Vamos a ver Todavía nunca fui a México Así que es un buen lugar Para conocer Sí Yo estuve Me gustó mucho Muy buena gente Sí Yo por ahora No estuve nunca acá Si no conozco La parte así Más norteamérica Solo en Estados Unidos Tuve una vez Pero pues todo el resto No conozco nada Pues gran gran zona Yo estuve en la Riviera Maya Donde están todos los turistas Imagino que habrá cosas más bonitas Incluso para la gente Que sea de allí Y lo conozca bien Pero sitio recomendable Ahí a la Riviera Maya Ahí a la plaza Ahí a la plaza Ahí a la plaza Ahí está Fuiste ahí A exhibir el entrenamiento Sí Bueno ¿Cómo vemos la partida? Bueno Sandro con mucha ventaja Parece que está salido Por ahora Voy a jugar acá un D4 Para intentar jugar Bueno vamos a jugar un peón aislado Algo así supongo Y bueno veremos Dama Esta posición es más o menos normal Ahora supongo me hará caballo C6 Y ahí torre D1 Y una jugada temática Sería que haga caballo A5 Como para que yo pierda el control de la A Bueno Este A6 A6 Aunque a veces puede ser un poco arriesgado Pero Ahí está Y ahora bueno Vamos a ver Pensé que Bueno Para jugar el peón aislado Basta Bien Me canse de tener el peón aislado Me canse de sufrir Sí Una estrategia típica Ese avance del peón aislado en general ¿No? Para aquellos Sí Y que ya está Basta Nos dice otro alumno en el chat Medalla Alumno del canal Que si le puedes retar Podéis retarle vosotros No sé cómo se retar acá La verdad Yo les explicaré Yo suelo por poco por internet Así que No os preocupéis Retarle vosotros Y él tiene la lista de los alumnos Que estáis apuntados Y bueno Os irá aceptando los retos ¿Vale? Así él está más pendiente de jugar Y de un poco de También de retrasar Toma Bueno Este ya fue demasiado Ahora sí Voy a escribir aquí Ahora Esta posición Acá ya tengo un ataque Un ataque muy duro Adruval Palló acá Ah, sí Pero bueno Hay que ver Normalmente el D5 Digamos Activando las piezas Es la maniobra típica De Posiones de peón aislado Muy bien No solo disfrutando Con el espectáculo Sino aprendiendo ajedrez en directo Y se rinde Y ahora veamos acá Por ejemplo Puedes jugar con medalla Con Blas de Lezo Con Soy Matías También Son todos alumnos Soy Matías Soy Matías Amigo argentino Le conocemos bien Le conocemos bien Porque hicimos un curso Hace unos días Sobre análisis de partidas Y nos envió sus partidas Para analizarlas Y nos ayudó Así que Por eso me acuerdo muy bien de él Toma D5 Duelo entre argentinos Duelo de argentinos Toda la argentina Que no está viendo El partido de fútbol Le está viendo Exacto Exacto Ahí está Bueno Todo teórico Esta escandinava Ahí Soria Una vez Escuché A un Se supone Un especialista En ajedrez informático Que decía Que a nivel informático La escandinava Estaba refutada A nivel Entre computadoras Que Era una mala Defensa No sé yo La verdad No lo sé Digamos No sé Sabría decir Porque lo pasa Que a veces Muchos de los que son así Informáticos Tienen cierta tendencia A exagerar un poco Porque ven un poco Lo que dice la computadora Pero después no se fijan mucho Si tiene razón o no Sí Sí que es verdad Sí Si eso es un informático Muy bueno Puede ser Pero te quiero decir A veces la computadora Puede dar cierta ventaja Pero después cambia Las evaluaciones Sí Es cierto 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 Ahí Digamos obviamente Que no va a ser La mejor apertura Probablemente Pero Pero tampoco es para Que refutado Así refutado Ya Ya Demasiado exagerado Sí Es que inclusive A veces Si jugas posiciones Depende mucho De Después de Cómo sigue Porque por ejemplo A veces puedes entrar Hasta en una posición Que supuestamente Es un poco mala Pero a veces Tienes que fijarte Cómo es en la práctica También Porque Al fin y al cabo Uno juega Entre humanos Con la computadora Si fuera así Contra la computadora Bueno Una vez No se puede ni sentar Claro Es cierto Bueno Dicen Nos dicen en el chat Que hoy Mamediarov jugó La escandinava A lo mejor Están jugando Contra Mamediarov La escandinava Con Caruana Pero estaba un poco peor Así que después Si llega No sé cómo terminó Si se iba a perder Puedes decir Viste que tenía razón Yo se lo había dicho Mamediarov Y Si Mamediarov Estaría suscrito A TheSubsanBlog Lo sabría Lo mismo Soy Matías Es Mamediarov No lo sabemos Y a ver A ver Oh Muy duro eso Muy duro Muy dura Esa táctica Que nos lleva A un mate incómodo Y bueno Acá Funcionó Funcionó para Yo creo que ese mate Parece difícil de evitar Por no decir imposible Y ahí está Abandonó Y ahora vamos acá Con Blas de Lezo Blas de Lezo Amigo Cristian Desde España Zaragoza Otro Zaragoza Nunca tuve en Zaragoza ¿Qué tal está? ¿Está bueno Zaragoza? ¿Ya fuiste o no? Bueno yo pasé por allí Para ir a Barcelona Pero no la conozco En realidad Zona pues Bastante árida Aquí de España Bueno una zona No la conozco mucho En realidad No puedo ser injusto No puedo comentar nada No puedo decir nada Ni bueno ni malo Digamos Ni bueno ni malo No Pues una Es una ciudad Por la que yo he pasado En algunas ocasiones Para ir de Madrid A Barcelona Pero Pero no la conozco bien O H4 Ahí eh H4 Vamos Agresivo siempre Están diciendo en el chat Sandro Eres increíblemente fuerte En táctica Jajaja Jajaja Y bueno Bueno Está bien darse cuenta Vamos a empujar Ahí vamos a ver Hay que empujar un poquito acá Pero Bueno Esto puede ser peligroso Y bueno Ahora vamos a ser acá Y enrocar largo Para tratar de atacar Como Ahí a la bayoneta Uh Ah bueno No tiene miedo a nada No tiene miedo a nada Ahí está Sin miedo a nada Uff Qué miedo Da miedo hasta con Blanca Me dice Blas de Leso Jajaja Me hace un coaching después Jajaja Jajaja Qué bueno Oye Qué divertida Este primer directo Que hemos hecho En The Sud One Blog En el canal Blas de Leso Toma Y ahora peón por Y tiene problemas Porque no puede comer Porque tiene la dama Claro Oh no lo vio Vamos Adiós Torre Y ahora Ahora sí Ahora Cae base Cae todo Acá vengo Ahora tío Ahora no lo tengo De dejar escapar Lo tengo Está a punto Lo tengo acá Y A punto de caramelo Una defensa queda ahí Y ahora Ahora me gusta Y ahora Bueno Vamos para adelante Retrocer nunca Rendirse jamás Ahí Está muy antigua Jajaja Uy se está Haciendo de noche Aquí voy a dar la luz Ahora ya Haciendo de noche Ahí O la posición De Blas de Leso Las dos cosas Yo creo Vamos Vamos Blas de Leso ahí Que Epa Y esa Intentando Blas de Leso Me parece que no funciona Por Torre Por y acá Representando No tiene encapatoria Acá lo tengo Representando al equipo De principiantes De la academia Blas de Leso Ahí está Bueno Mate Y ahora vamos a ver Acá por ejemplo Hay mucha gente Acá hay uno Que está en Diablado 666 Medalla Podemos jugar con medalla A lo mejor O con Letharweb Acá Cadenov lleva poquito tiempo Por el número Y también porque Mi máximo elo Fue 2666 Así que El número del demonio Dicen Del diablo Y sí Así que bueno Espero poder superarlo Porque si no Voy a decir Bueno Culpa del demonio No pude pasar Pero tal vez Me sirve como excusa También Viste Como para Me puede decir No Si no pude Fue por eso Bueno Cadenov Lleva poquito tiempo Con nosotros En la academia Al uno Que lleva Yo creo que Como un mes O así Así que Bueno Muy bien En plan Casi Volga Una especie De hecho Hace 5 Se puede jugar Tipo Volga Justamente Lo que voy a hacer Un Volga Con las piezas Invertidas Parece esto Sí Esto es un Volga Con las piezas invertidas Y el captura Sí Justamente eso Es una posición compleja Muy bien Pues ahí está Pero bueno Vamos Ahí está El Volga Como me gusta El Volga A mí Me encanta Te encanta Y es interesante Y sobre todo Para partidas rápidas Es más interesante aún Porque Porque se pueden hacer Muchas jugadas Digamos Rápido Es como jugar Un Londres O cosas así Claro Que muchas veces Las primeras jugadas Puedes hacer siempre Hace siempre más o menos Lo mismo Digamos Salvo que pase Alguna cosa Especialmente rara Muy buen consejo Muy buen consejo Espero que todo el mundo Esté tomando nota Por eso Lo que tiene Manuel Volga Claro Es que Por ejemplo Hay algunas líneas De hecho Esta línea Que me está jugando Es la mejor Para mí Pero con los colores Invertidos Acá por lo menos Tengo un tiempo de más Espero que sirva de algo Ya lo descubriremos Sí Hay que jugar Yo creo que juegan Luego se quita el rey ¿No? Por G7 A lo mejor Sí Es lo que suelen hacer Ah bueno Ah bueno Toma No me Lo que veo Es que acá En la academia No le enseñan A tener miedo No 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 hay respeto No hay respeto Ningún No hay respeto Acá Bueno Recordamos a todo el mundo Que estéis viendo La retransmisión Que si os dais de alta En la academia Durante esta retransmisión Tenéis un curso gratis Sobre la siciliana Valorado en 30 euros Del gran maestro Herminio Raiz O nuestro libro El método Zutwan En PDF Ya lo sabéis Daros de alta La podéis probar Totalmente gratis El método Zutwan Eso es Interesante Bueno Un minuto 36 Para las negras Sí señor Sí señor Bueno Está bien Y ahora Claro que sí Acá está Hay que poner Hay que poner En apuros A los buenos Que si no Acaban con nosotros Me gustó Me gustó La jugada de él Acá Acá Debe estar mejor él La verdad Acá Acá de no Está molestando mucho Está muy Demasiado activo Pero Lamentablemente Puede ser que tenga razón Así que bueno Jugaremos Sólido Eso es Vamos a ver muy rápido Cuánta gente hay en directo Bien Sólido Porque Cadeno Bueno Ahí siguiendo Era normal Alguien que tenía 666 No podía jugar Sí, sí No, no Eso era esperable Era lo mínimo Y bueno Y ahora Vamos a traer un poco más de gente acá Para tratar de defenderme Porque Cadeno no para de atacarme Sí, sí, sí Bueno Parece No sé Y bueno Veremos ahora Acá Esa torre se queda un poco rara Ahí parece Pero no sé yo No, está súper complicado Porque él puede tener ataque Después de varias maneras No, acá Cadeno Eh Sandro precavido Sí, sí, sí Acá Acá Debe estar bien Cadeno Ahora tiene mucho Muchos temas Interesantes Acá Bueno Bueno ¿Qué le jugamos a Cadeno? Acá ya hay que empezar a buscar Algo bastante activo Pero no tan fácil Pero Cadeno me dice Bueno Mi nombre ya te lo indicaba Bueno Vamos a meter las piezas un poco Para atrás Y Pues veremos Esa es la que estaba pensando yo Me gusta ese Dama F2 A ver Es multiuso Es una jugada Hay que defender un poco Porque Acá Si no Cadeno me va a decir Mate en cualquier momento Toma Más Es interesante La que hizo la verdad Sí Jugando por ambos flancos Y bueno Vamos a jugar un poquito Para adelante acá Porque Si no Van a decir que Que el profesor de la escuela Juega muy pasivo Y bueno Hay que venir acá atrás Si no me dejan A ver Mira 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 Cómo intenta Engañar ahí Ahí está Y ahora Bueno Ahora veremos acá Pero Está bien Bueno Sólido De nuevo acá Bueno Bueno Vamos a ver acá Acá está mejor Pero bueno Sí Ahí está Me ganó material Cadeno Bueno Ya está Pero por lo menos Se le va a ir la iniciativa ya Se le va a la iniciativa Gana material Iniciativa Pero bueno Ganó material Bueno Interesante ahora La partida dura Sí Muy duro 666 El entrenador Tiene que ver A ver si consigue escapar O no Sí Acá Cadeno No me está dejando En ningún momento Acá tranquilo Mucho apriete Pero bueno Veremos A ver ahora Vamos a jugar acá Y bueno Vamos a jugar acá Ahora Sólido Un dama de dos Sólido y Cadeno 20 segundos Para Cadeno Hay que tratar Bueno Voy a decirle Una para adelante También quiero hacer Cadeno Oh Sí señor Pero me dice que no No quiere No quiere No tiene ninguna Jugada para adelante Bueno Acá Y bueno Vamos a jugar Acá Ahora 4 12 segundos Para Cadeno Liga sus peones Y está Está difícil La posición acá Cadeno Tiene mucha iniciativa Y Está difícil Está difícil Un minuto Para un minuto 17 Está difícil Acá Bueno La partida Debo estar perdido Acá Cadeno Está jugando impecable Bueno Vamos a tratar de complicar Un poquito con alguna El 666 Está bien La que hizo Cadeno Sacrifica calidad Pero Bueno Pero ahora tiene todas Las piezas activas Acá Cadeno Está mucho mejor Lo único que tengo Mejor es el tiempo El tiempo Bueno Jugar rápido Y Y Y Estoy Muy mal Pero bueno Dos décimas En el reloj Y se ha salvado Acá Hacer algo Y Fin Tiempo Tiempo Pero Pero Muy bueno Sí, sí, sí Reconociendo Muy duro Un jugador Endiablado Era obvio Que Vamos a jugar Con Edgar Que nos está diciendo Se está pidiendo paso Edgar ¿Cuál es? Edgar El mundo entero El mundo entero Viendo esta partida Un titán Sí, sí, sí Muy fuerte Muy fuerte Sí, hay que tener Cadeno Ahí La verdad que Lo robé Cadeno Bueno La apertura Anifo India Es bastante activa También Así que bueno Vamos a reaccionar Acá en el centro A ver cómo juega Maestro Edgar Asdrubal Nos manda saludos Y nos da las gracias Por jugar Gracias a ti Sandro O sea Asdrubal Y bueno Y Sandro también Pero Asdrubal Que es quien nos está escribiendo Y nos dicen Que Edgar Es otro más Del grupo Que tenemos En la academia De principiantes Otro representante Más Del grupo De principiantes Vamos a ver Cómo se las gastan Los principiantes De la academia Vamos a ver Epa Son todos activos Ahora Dijeron La debilidad del maestro Es que lo ataquen Ya lo descubrieron En poco tiempo Sí Es como que Cadeno Vino a abrir el camino Sí Cadeno Ya Ha marcado Ha creado escuela Cadeno Dijo Lo atacan Y se asustan En cualquier momento Se va a llamar Edgar 666 También Se llaman todos Dijeron Se asusta Se asusta Ve el diablo Y se asusta Cierto Y bueno Y bueno Vamos a Acá Pero me atacan Todos ahora Primero era Con respeto Pero dijeron No Hay que atacarlo Es como esa película Que encuentran La debilidad Del malo Y Y ahora De repente Ya todos Lo atacan En el mismo lugar Y que no Parece que no sangra Pero después Se dan cuenta Que sí Es como depredador Bueno Abriendo Es como depredador Y Mis rivales Son una especie De su arce negra Entonces ahí Pues se dan cuenta Que sangra También Encontraron sangre Ahí En el medio De la planta Había dejado Cadeno F4 Cadeno Lo dijo Dijo Miren También Sangra Chan A ver Ahora voy a atacar Yo también Porque ya vieron Que sangra Y entonces Yo también Voy a jugar Para adelante Si no hay que confiar ¿Qué pasa? El único que ataca Acá es Cadeno No A ver ¿Cuál es? Pensando ahora Edgar Me gusta Me gusta Que piense ahí Están todos Entrenando Con Cadeno Ahora ¿Qué pasó acá? En la Academia Es la Academia En el Cadeno Bueno Está Bueno Vamos a Empezar a jugar Un poco activo Porque Si no Me van a Cada ¿Cómo sería? Cadeno Nizar Epa Acá Bueno Acá A ver Cadeno me dijo que vayan al ataque Claro Me dijo todo Bueno yo también Activo Un poco activo Porque yo quería ir a la clase De Cadeno También Apoyando a Edgar Desde el chat Thunder Dice Vamos Edgar Tú puedes Vamos a ver Espero que no Espero que no pueda 4, 5, 6 Y me asustó un poco también Pero Después no Porque Después me voy a quedar triste Yo A ver Vamos a ver Pero No me gustó La actitud De Cadeno De Les dijo Atáquenlo Que Teníamos que haberlo dejado Para el final A Cadeno Sí Cadeno Medio como que Que le dijo El camino Es atacarlo Que no crea Que es el único Que ataca Ya Cadeno Me lo dijo Todo Bueno Ahora Está Partida Arriesgada De nuevo Todas las piezas Se activan Y a 5 Y No hacen una sola Juega para atrás Ahora Todas para adelante Bueno Bueno Muy apurado Por el tiempo Bueno Y ahora Sí Lo único Que le dijo Cadeno Lo roba Por el tiempo Y bueno Torre a 7 Torre a 7 Y bueno Vamos a jugar Un poco Para adelante Algo Porque Está 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 Para atrás Sin Tomá Bueno A ver No retrocede Nunca Bueno Ahora me parece Que Pensó Que tenía Por el P6 Pero no la tiene Doblete Y ahora 12 segundos Eso se cae Bueno Ahí está Parece que se cae la posición Vamos Cadeno Vamos Cadeno Y ahí está Dame H3 Y Mate Partida durísima De nuevo Bueno A ver si pues Si podemos jugar Contra Chessy Guitar O contra Medalla Que están ahí Intentándolo también No lo veo Digamos Chessy Guitar O medalla Vamos a decírselo Acá hay uno Ajedrez Cardinal Que me recordó Sí Ajedrez Cardinal También si es alumno También puedes jugar Contra Ajedrez Cardinal O contra Ajedrez Cardinal Acá Perfecto Estaba ahí en la lista También 2057 Ya me asusta Un truquito acá Que Que es muy Bueno Vamos a jugar A ver Acá Y acá Y bueno Vamos a jugar acá A ver Pero esto Está muy peligroso Y a ver Puedo No se puede hacer nada Acá A ver si hago Torre B1 ¿Qué pasa? ¿Me puede sacrificar La dama? No Me parece que no Espero que no Ahí está Y ahora Algo pasa ahí Yo también ahí Empujo Y bueno En el chat Nos están diciendo Edgar Ya puedo morir Y decir que jugué Contra Sandro Mareko Qué bonita frase Y ahora Acá Bueno Ahora yo también Juego activo ¿Qué pasa? Somos todos ahora Todo para adelante Ya está Se terminó La jerez posicional Del Match A ver Todos para adelante Por un ajedrez A ver Y bueno Y ahora Ahora Buena pregunta Vamos a comer de alfil Porque Comer alfil Porque sí Y ahora Vamos más para allá Para adelante Todas para adelante Siempre Dama de 5 Dama de 5 Que es un cambio de dama Pero para seguir empujando La jerez cardinal Ya Piso Salió muy activo Desde el comienzo Dama Sí, sí Empezó con mucha fuerza Y parece que se está Desinflando un poco Eh Bueno Vamos a sacar un poco Las piezas Y A ver qué pasa Pero igual Todavía esta posición Es muy tensa Caballo H6 Interesante No lo había visto Y me parece buena Bueno Enroque 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 Ah bueno H3 Para que no mejore el caballo Muy bien Neutralizando ese caballo Pero tengo la dama un poco rara Ahí la verdad La dama en D5 Está un poco Demasiado para adelante Ahí está Y Ahora veamos Entonces A ver ¿Qué hacemos? Porque Bueno Ahora vamos a hacer Y acá Como para Para neutralizar ahí ¿O qué? Para sacar un poco más las piezas Porque Quiero hacer un alfil C4 Activar un poco las piezas Pero no me está dejando Porque me hace un B5 Ah vale 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 Ahora Ahí está B6 Y bueno Y ahora Hago alfil C4 Que era más o menos la idea Ajá Y bueno Pero ya Todos juegan activos Vieron que Como dicen Un boxeador de mandíbula de cristal Ahí Ajá Dijeron Jueganle activo Que se asusta Boxeador de mandíbula de cristal Me gusta Y sí Empezaron a pegar Y vieron así Como no sé Como la última pelea De Anthony Coyo A contra Ruiz Aprendiendo cine también Aquí Aprendemos cine también Mientras aprendemos ajedrez No sí Pero esa fue De boxeo Ahí Ahora Por el Peso pesado Y terminó Que era Anthony Coyo Al candidato Y parecía como Que iba a ganar fácil Porque peleaba contra uno Que parecía Estaba un poco fuera de forma Ajá Pero no No fue fácil Y perdió Nos preguntan en el chat Sandro Que cuál es tu partida favorita De las mías O de otros De todas Todas las partidas Que hayas visto Incluyendo las tibias Y todas A mí por ejemplo Hay varias que me gustaron Me gustaron una Una que es de Ding Liren Con Bay Finchi Una de Kasparov Con Topalov Por ejemplo Después Que otras más Hay varias partidas Así Me gusta mucho Una de Lasker-Pilbury De las antiguas Digamos Ajedrez clásico Sí La de Lasker-Pilbury Me gusta Porque hace una idea Que Que me parece Realmente Llamativa Digamos Sobre todo En la época Porque uno Tiene que considerar Que Era como Si fueran Unos jugadores En cierta forma En un café O algo así Por decirlo De alguna manera Claro, claro Claro Y Pero que bueno Que jugaban durísimo ¿No? Ajá Bueno Esta es bueno A ver Ajedrez Cardinal Revolviéndose ahí Un amigo Que es de España Si no recuerdo mal Y bueno Ahora vamos a avanzar Un poco acá Ahí está Sólido Ajedrez Cardinal Acá Y a ver Cómo tratamos De aprovechar Un poco Y bueno Vamos a Activar un poco Las piezas Ya Porque están Caballo de 4 Intentando Mejorar el caballo Ahí está Lo mejoro por acá Ahí está Sólido Sí Me quiere sacar Un caballo muy fuerte ahí Sí Pero bueno Ahora No parece suficiente Yo creo Ese caballo Salgo acá de dama Y no No parece suficiente Porque Es una pieza muy activa Si él todavía tiene Algunos problemas Con el rey Bueno Intenta Y bueno Y cadenobles Dice Y además Tiene más tiempo Sí 50 Y 50 segundos Contra un minuto 15 Y Uy 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 Habrá temas ahí No sé Bueno acá Vamos a intentar Atacar De alguna manera Pero no No está tan fácil Tampoco Bueno Vamos a intentar Por acá Como para Para ver que sucede Pero está bien Es algo correcto Ahora habrá que Ahora habrá que ver acá Habrá que buscar Algún hack o algo Y sí Pero no está tan fácil 45 segundos En el reloj 45 segundos En el reloj Estamos dando Ajedrez cardinal Simplificando Y buscando el final Centralización del rey Ese caballo No parece que sea Suficiente Para compensar Esa posición Con el peón pasado Oh Cálculo rápido Para entrar en un final De peones Ganado Peón de más Y ahora parece Cuestión ya de técnica ¿No? Y abandona A ver si podemos jugar Contra Sí, muy dura A ver si podemos jugar Contra el Chessy Que está ahí esperando También Chessy Guitart No lo veo a Chessy No me aparece acá Chessy No me ha retado Chessy Pues hay que decirle que rete Se lo voy a decir A ver Chessy ¿Dónde está? Ahora sí apareció Chessy Ahora apareció Chessy Venga vamos a ver si Chessy Guitart Otro De los clásicos De la academia Vamos a ir a una siciliana Sí, sí No hay que Pero atacan todos ahora Sí, sí Vamos a ver que tiene Que se ha preparado Bueno, bueno Saliéndose de lo más habitual F6 Amenazando acá De tres óridos Bueno, yo también A que eres sólido Pero empiezan sólidos Pero después me empiezan a atacar Sí, sí Intentan que te confíes Bueno, estamos ahora En una siciliana cerrada Sí, bueno Vamos a hacer Una jugadita Y acá Y a intentar Bueno, él está jugando Como un ataque indio A ver, es lo que te digo Es que empiezan Los posicionales Pero me mienten Sí, sí Está aplicando el ataque indio Según viene en el libro Se lo ha leído Me mienten Me quieren Me simulan Un jugador posicional Pero después ¿Viste? Sí, sí Sí Me hacen El jugador posicional De hecho hay una Pelea famosa De boxeo De un argentino Que le decían Locomotor a Castro Que es como que Decían que le hizo El muertito Al otro Porque parecía Como que estaba Totalmente Perdido Y el otro Se confió Y me metió Un golpe Que lo definió Es lo que me quieren Hacer acá Me empiezan De poquito Y me dicen No No tengo experiencia Sí, sí, sí Empecé a jugar Hace dos meses Antes de la academia Subs and Blob No sabía Ni lo que era el ajedrez Y de repente Empiezan a combinar Y luego sale Un cadenoff Por ahí Otro Sí, sale un cadenoff Ahí que me dice Tengo ranking bajo Pero Pero no Está ahí Uno no se puede confiar No se puede confiar En nadie Ahora Vamos a ver Está molesto Bueno Vamos a jugar acá A ver Dicen Dicen aquí en el chat Milton Que los alumnos Son muy fuertes Y que Felicitaciones a la academia Felicitaciones a vosotros Por curraros lo tanto Y por Bueno Ahora me gustó Ahora me gustó Para mí Ese fue un error De necesitar Ahora ese peón ahí Parece un peón de cadenoff Uff Ese peón Sí Es un peón 666 Es Un peón de cadenoff A punto de llegar al infierno Mira Bueno Con cuidado Porque acá Todo tiene trucos Bueno Hay Algunas ideas Sí No No vamos a desvelarlas Por si se lo está Escuchando Sí 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 Ahora Hay algunos trucos Y todo Pero Pero bueno Ya Ya aprendimos Con partidas de cadenoff Que Que hay muchos trucos Posibles acá Y ahora veremos A ver Recordaros a todos Si os acabáis de incorporar Que estamos jugando contra Sandro Mareco El número uno argentino Ahora le cambio Ahora sí Esta me gustó Para mí Porque ahora Se le va a complicar Y acá Ahora sí me gustó Le gustó Le gustó Le gustó para mí Sí Sí Te equivoco acá Chessy Ahora Chessy Guitar Muy apurado Pero bueno Vamos a ver Si le gusta la guitarra Me cae bien también Porque a mí me gusta mucho Escuchar gente que toca bien la guitarra Eso Espero que toque bien Chessy Sí Yo creo que Chessy toca bien Porque además A veces se mete En YouTube Como Rock Guitar O algo así Rock Chess Rock Chess Y bueno Está bien Ya me cae bien Chessy Guitar Más allá de que Quedó mal en esta posición Está aprobado Escucha Rock Y debe tocar la guitarra Si se llama Chessy Guitar No me va a engañar con el nombre Vamos a ver Porque me gusta la guitarra Pero nunca me puse guitarra en algo Porque ya no No sé tocar nada Sí bueno El otro día Preparando esto Leí una entrevista Creo que era del periódico Clarín Que decían que corrías No sé cuántos kilómetros a la semana Sí Como entre 35 y 40 más o menos Sí 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 Me pareció una pasada Por si no lo sabíais Anécdota En primicia Sandro Mareco Corre entre 35 y 40 kilómetros Toda la semana ¿Será esa la clave del nivel que tiene de ajedrez? No lo sabemos No sé Pero bueno Uno va haciendo varias cosas Y después va viendo cómo sale A veces uno Como que no sabe bien exactamente Qué es lo que te favoreció Pero Yo creo que Eso ayuda por lo menos Sobre todo En los torneos de doble ronda Ayuda a tener mejor resistencia Sí Aparte Yo no soy tan viejo ni nada Pero ya tengo 32 años Así que La tendencia es que uno va perdiendo Digamos Sí La resistencia La forma física con el tiempo Entonces es importante Hacer actividad por eso También Ahí está A ver Se defiende ahí Pero Me parece que No sé No A ver cuál es la idea de eso Ahí está La táctica Qué bueno Qué bueno Qué bonito Qué bonito ese remate No lo había visto yo Me ha gustado ese remate Muy bonito No llego acá Chesíitar A ver Bueno Tenemos a Tenemos a dos amigos Esperando Apocalipses A ver si podemos jugar Contra él Y a Apocalipses Y bueno Y Roberto ¿Qué Roberto? Roberto GL Y Apocalipses ¿Jugamos ahora? No jugamos todavía Bueno No jugamos Está con Apocalipses Y con Roberto GL Eso es Eso es Ya me asusta el nombre Porque se parece a Cadeno Sí, sí, sí Míralo Ya está No me tienen respeto Sí señor Jugando ajedrez romántico Es que el nombre encaja Con el ajedrez Que estás jugando Sí, sí, sí Es coherente En el Gampito Morra Lo juegan poco Pero es interesante De hecho Yo hace muchos Años jugué Contra Un amigo De Suecia Que se llama Manuel Berg Él jugaba El Morra Sí Era interesante Digamos Jugamos hasta alguna vez Algún blitz temático De Morra Y cosas así Pero hace bastante tiempo Y como no te lo juegan Te han seguido Uno muchas veces se olvida La teoría del Morra Eso es otra de las ventajas De jugar Morra Que no te lo estudia nadie Muy seriamente Y después cuando llegan A la posición Te das cuenta Que Que no es tan fácil Como Parecía Porque muchos Porque muchos te dicen No Al Morra No pasa nada Pero no es tan así Ya, ya, ya De hecho Como te digo Emanuel por ejemplo Tuvo buenos resultados En su momento Con el Morra Ahí A ver Bueno Vamos a ver Está peligrosa la partida Bueno Y luego además Que Al nivel Pues un poco De todos los alumnos Y de la gente Que somos amateur Pues nos podemos permitir Esos lujos De jugar en torneos De Nos open y tal Jugar prácticamente todo Quizás ya un nivel Súper, súper alto Pues bueno Sea más arriesgado Pero Sí Igual te digo Que por eso Emanuel Berg Lleva a tener 2630 Más o menos Fíjate Digamos Hasta ese ranking Todavía se puede Fíjate Sí, sí, sí No es que Era un jugador flojo Es un jugador Como tío Era un gran maestro De 2550 Sí Pero jugaba Bastante activo Y una de las cosas Que jugaba Era justamente El morra Porque a veces O sea Él quizás no jugó Las más incisivas Pero hay unas ideas Con caballos de 5 Sacrificando piezas Y cosas así Que si las chequeas A veces con máquina Quizás es igualdad O cosas parecidas Pero Que en la práctica Tu rival Tiene que encontrar Las jugaditas Y Muchas veces No las va a encontrar Claro Sí, sí No es que no es tan fácil Y lo que tú dices Que como tampoco Es lo más habitual El morra Pues la gente Se puede descuidar Sí Muchas veces no lo miren Y además Como Algo que pasa mucho Es que Dicen Bueno Si no lo juega Mucha gente Porque debe ser malo Pero eso No tiene nada que ver O sea De hecho Ahora todo el mundo Juega berlinesa Pero antes del 2000 No juega berlinesa nadie Claro Ahora berlinesa Todos te dicen No es la sólida Es la buena Pero antes del match De Kramley De Kramley Con Kasparo La berlinesa No la hacía nadie Es verdad Sí, sí Ha tenido un vuelco Esa defensa impresionante Sí Ahora De repente Todos la hacen Y todos Dicen Berlinesa Sí Sí, sí O sea Llega un punto En el que parece Que todos juegan berlinesa También Pero bueno Por ahí A veces No es tan divertido Cuando cambian todo Digamos Pero ¿Qué vamos a hacer? Bueno Apocalipses No lo está poniendo fácil No, no Apocalipses Caballo B4 Esa ¿Cuál es la idea? Bueno Yo voy a comer el peón Sí No veo tan clara La idea De Apocalipses Porque se me ocurre Una sola idea Pero me parece Que no funciona Del todo Espero Que no funcione Por lo menos A ver ¿Cuál es la idea De Apocalipses? Bueno Esa No la había visto No era la idea Que pensé Que tenía Apocalipses No sé Que está No sé Que está buscando Con eso Bueno Bueno Vamos a traer acá La pieza Un poco al centro Y espero no colgarme Nada De estas posiciones Ah Quería Ah Vale Vale Ya lo veo Reciclar ese alfil Pero cuidado Que tiene dos peones De menos El blanco Sí Y bueno A ver ahora Igual Todavía no está tan fácil Porque acá Como que Tiene un par de trucos Apocalipses Está medianamente incómodo Todavía esto No está tan fácil A ver A ver que jugamos Contra Apocalipses Acá Todavía no No veo Que voy a hacer acá Apocalipses Bueno No sé que hacer Así que voy a decirle Bueno Te quiero cambiar piezas Pero soy un maestro Con un poco de miedo Y Apocalipses me dice No cambies Miedoso Y bueno Y por ahí tiene razón Y Y ahora que hacemos Apocalipses Bueno Acá Ya Sí señor Como dices tú Todas para adelante Algo así dices O Sí hay que ir para adelante Un poco Pero Pero todavía tiene Juego acá No está nada Tan claro La verdad es que Esa no fue Jugada Apocalipses No No la entiendo bien Porque fue un poco para atrás Es Apocalíptica Pero para él yo creo Ahora Ahora sí me empezó a gustar más Porque Bueno No lo veía tan claro Pero ahora Bueno Ahora Me como este también Caballo por H4 Otro peón más Sí ahora Epa Me dice Me hago el que no hago nada Pero de repente 3, 4, 5, 6, 7 Tres peones de más Eh Mucha ventaja Para darle a un Super GM Como Sandro Mareko No hemos Y ahora Ahora sí Ahora me gusta Y bueno A ver Bueno vamos a jugar acá Sólido Ah viene por ahí Apocalipses Sí Tienen trucos todo el tiempo Sí, sí, sí Bueno Vamos a Demotar que A mí también a veces Se me ocurre algún truco Jugando en plan Petrocian Ahí Y sí Sólido Sólido No me gustó Porque quería ser de MF6 Pero vida más B6 Y que Me parece Me va a molestar un poco Entonces Vamos a cambiar un poco de piezas Y tratar de aprovechar la ventaja material Sí, señor Apocalipses Apocalipses Intentando alguna actividad Activación A ver Bueno Vamos a tener que jugar Sólido Otra vez Me hacen Sólido Todo el tiempo Sí, sí, sí Tienen ahí los trucos Apocalipses Bueno Vamos para adelante Intentando la activación Rompiendo ahí Sí Igualdad Bueno Está jugando a tumba abierta Le quedan 13 segundos Y por eso Pues Quiere morir matando ¿No? Como se suele decir Y bueno Vamos a activar un poco acá Porque Si no Siempre para atrás Epa Trucos Me gustan esas ideas De apocalipses A ver Me gustan Y acá Y Y acá dónde vamos Bueno Vamos a amenazar un poquito ahí Interesante Interesante Ahí está Y bueno Y ahora Ahora Acá Ahora sí Ahora me votó Se complicó 38 segundos Acá Y bueno Tiempo 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 Bueno Nos va a quedar ya la última partida Contra Roberto 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 GL Que se quería quedar para el final No lo veo No cabe Bruno Batman Si no Roberto A ver Vamos a esperar a ver Roberto si puedes A ver Ahí está Roberto Venga Roberto Roberto GL Roberto GL Y bueno Vamos a A dar por finalizada Ya en cuanto acabe esta partida La actividad Le ves A ver Acá está A ver Ahí está Ahí está Roberto A ver si Le voy a decir aquí en el chat Que rete Ahí está Roberto A ver Se supone que está intentando el reto No lo veo acá Ahora Ahí está Ahí está Ahí está Bueno A ver Esa final Contra Roberto Es el monstruo final El monstruo final Bueno Él se ha querido quedar para el final Porque es principiante Tiene 15 años Le hacía mucha ilusión jugar contra ti Pero también tenía miedo De que le ganases demasiado pronto Y bueno Dice Bueno Me quedo para el final Pero bueno Bueno Vamos a ver un poquito acá Bueno Bueno Jugando Ahí la teoría Sí, sí, sí Está Epa Cambio al fin por caballo Bueno Mientras se juega esta apertura Recordaros Que os podéis dar de alta En nuestra academia De ajedrez online Y tenéis un regalito Un curso De la siciliana O nuestro libro El método Zutwan Sí Nos dicen que si vamos a subir el vídeo A YouTube Y sí Lo subiremos Así que Todos los que habéis jugado Tendréis ahí vuestra partida Comentada por Sandro Está peligroso acá Sí, sí, sí Sí No No sé No le veo yo Tan principiante Como dice No, no, no Por eso Era un monstruo final Por él Por él El monstruo final Ahí está Era el monstruo final Por alguna razón Caballo por C3 A ver 4, 6 6 Bueno Equilibrio de material Y Acá Roberto Está Realmente Perigroso A ver Toma Roberto Ahí Me metió un truco Roberto Tiene experiencia Que va a ganar Roberto A ver Bueno Pone ahí Cambio de damas Pero No, porque tiene Tengo mate Me ganó acá Roberto material Oh Bueno, ahí está Por eso era el monstruo final Acá, Roberto El monstruo final Ojo Ojo Que puede saltar la sorpresa En la mesa 1 Ahí está Bueno, Roberto Acá Uf Va a estar interesante Vamos a ver Vamos a ver Si consigo aguantar Qué pasa Qué pasa cuando se enfada A un supergran maestro Vamos a ver Qué es lo que pasa Yo no lo sé Y bueno Vamos Para acá Dame C2 Bueno, a ver El tiempo Muy equilibrado Incluso el tiempo El premujo Bueno Bueno Ahí Un caballo Durísimo De Roberto Sí, sí, sí Interesante Bueno Decía que él era principiante Que no sabía mucho Y eso Pero ya sabemos En qué consiste esa estrategia La hemos visto ya más veces Hoy Sí, me hizo el muertito Como te dije Sí, lo hemos visto más veces hoy Eso Son todos principiantes Sí, sí Se supone Pero bueno Pero bueno Acá me tengo que empezar a defender Porque bueno Lamentablemente Las cosas no salieron Como quería Pero bueno Bueno Vamos a pensar A esconder un poco el rey Porque Escondiendo el rey Habrá que activar Luego la otra torre En algún momento Sí, bueno Ahora Acá cambiaron la torre Y bueno A luchar ahora A luchar Y apretar con el tiempo Un minuto arriba Esa es una ocasión complicada Igual Acá Debe estar un poquitito mejor él Pero un poquito Un poquito mejor Se dejó a material Propones hacer la jugada ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió ahí? Take back ¿Qué pasó? No sé qué pasó Si se dejó Ay Dios Ahí Rarísima Quería mover otra cosa Aunque qué sucedió Oh, acabándolo Bueno ¿Qué pasó Roberto? Ahí venía luchando durísimo Roberto Sí, sí, sí La posición Se le fue el dedo Dice Se le fue el dedo Y bueno Esta fue la más dura Me metí un pedazo Desde seis Me he ido con Roberto ¿Dónde va? ¿Qué te crees? Que sobra maestro Bueno Pues Damos por finalizada Casi Casi me castilla Sí, sí, sí No, no Ha estado bien Me hubiera gustado ver el final De esta partida Porque estaba interesante Pero bueno Será en otra ocasión Muy bien por Roberto Y nada Agradeceros a todos Vuestra presencia Por supuesto A Sandro Por su humildad Y su Bueno Y querer compartir Con nosotros Pues su experiencia Y su nivel de ajedrez Que es un regalo La verdad Para todos nosotros Y esperamos volver a repetir Esta actividad A ver si podemos volver a hacerla En un futuro Y bueno Y nada No sé si tú te quieres despedir Sandro De todos ellos Antes de que cerremos la conexión Bueno Muchas gracias Antes que nada Por la buena onda Y bueno Me dijeron que eran todos aficionados Pero después se tiran todos trucos Así que No sé Pero bueno Lo positivo Es que juegan bastante Bastante bien Ahí en la En el ¿Cómo se puede decir? El club ¿Cómo le podemos decir? Sí La academia ¿Qué sería? Un club Bueno Nosotros lo llamamos Academia La academia De Zubborn La academia De Zubborn Y bueno Y entonces Lo único que sí Es que me empiezan todos sólidos Pero después me atacan Acá el único Que como era el monstruo final Roberto Gle Atacó directo Y hizo el FIGE 5 Y 5 Y dijo Soy el monstruo final Sí, sí Cierto Dice que se le fue el dedo Ha dicho ahora en el chat Que estaba jugando con el móvil Y se le fue el dedo Pero bueno No podemos hacer nada ya Sí Yo de hecho también Estaba jugando acá con la computadora Pero no tengo mouse Así que por eso Tenía que tener cuidado Porque Digo, falta que se me vaya el dedo también Y me cuelgue alguna cosa Pero bueno Muy bien Muchas gracias a todos Por la buena onda Y espero que les haya gustado Muy bien Pues muchas gracias Y bueno Estamos hablando Genial Gracias Sandro Y espero veros a todos Muy pronto en otra nueva actividad Venga Un abrazo a todos Un abrazo Un abrazo Hasta luego Sandro Chao Gracias Gracias por ver el video.